Bienvenidos a todos ustedes de todo corazón a este tu programa con las lecturas de las cartas. Mi nombre es Alejandro Mayor y los invito a que se queden hasta el final de esta lectura porque hay muchos mensajes para ti. Hay muchos cambios de energías, muchos cambios que están sucediendo, que están alterando las emociones, la sensibilidad de las personas que están en nuestro alrededor y tenemos que manejar las cosas de la forma más estratégica e inteligente posible. Quédate hasta el final para que puedas entender lo que te estoy diciendo. Leo. Todo lo que tiene que ver con el hogar, con casas, con propiedades, empieza a sonreírte el destino. Todo lo que tiene que ver con construcción, con preparaciones, remodelaciones, adiciones en cuanto a ese lugar laboral, a ese lugar de vivienda. Se empiezan a abrir todos los caminos. Mucho cuidado con aquella persona de tu sexo opuesto que prometió y no cumplió y te dice que va a cumplir o que va a ser de repente una amistad, de repente alguna persona que ha quedado en algo y no ha cumplido. También se mira el número 10 de oro con el 2 de basto, identificando que se abren las puertas con un nuevo compromiso. Compromiso de tiempo, compromiso de responsabilidades. Por otro lado, veo a una persona que está muy segura de salir de un problema, un problema que se ha causado o que te han causado a ti. Dice que estás tratando de entender a una persona que no la comprendes porque un día está feliz, otro día no está feliz. Tú tratas de entender hacia dónde van las intenciones de esta persona. Dice la carta que esta persona siente una conexión contigo muy grande. A veces tú te confundes, a veces piensas en situaciones que tienes que resolver que se te hacen difíciles. A la misma vez, veo que empiezas a evolucionar, veo que empiezas a tomar decisiones muy importantes. Se empiezan a abrir caminos, se empieza a tener desemborrimiento. En lo económico o laboral, pero dice que mucho cuidado con llevar responsabilidades que no te pertenecen. Porque si llevas responsabilidades que no te tocan a ti o no te pertenecen, esto puede causar problemas con la suerte. Está muy bien que tú quieras ayudar, está muy bien que tú quieras ser gentil, pero tienes que mirar que tú eres más importante siempre antes que cualquier otra cosa. Porque si tú no estás bien, nadie más puede estar bien. Esa es la ley de la vida. Si tú pones a otra persona mejor que tú, entonces tú no estás cumpliendo con la ley de la vida. Tú tienes que pensar en ti, tú eres importante, tú primero, tú segundo, tú tercero. Veo un encuentro muy especial que se aproxima, una conversación sumamente importante. Empiezas a evolucionar a nivel de conversación. Veo que hay una persona que te llega a mostrar la verdad de una situación. También veo a una persona queriendo criticarte, mucho cuidado con eso. Esta persona se hace una cosa, se hace otra cosa, te está criticando, te está diciendo lo mal que tú hiciste, que no debiste hacer, que cómo debiste hacer las cosas. Mira, uno tiene que continuar como si fuera en el barco de la vida. Todo tiene un propósito y todo tiene un sentido. Y al final, ese propósito, ese sentido, te llega a dar una respuesta justificada. Así que la vida tiene algo para ti. Tú te vas a recuperar, tú vas a volver a iniciar, tú vas a volver a hacer proyectos, tú vas a volver a hacer cosas que son muy importantes. Dice que hay muchas heridas, hay muchas memorias, hay muchas cosas que te tienen atormentado, de cosas que ha hecho otra persona. Se miran números donde dice que tú llegas a tener una evolución, que llegas a tomar una decisión que te llega a ayudar muchísimo en tu autoestima, en tu persona. Te veo conociendo un nuevo lugar, te veo con mucha curiosidad en ese nuevo lugar, puedo percibir que tus energías están evolucionando en este momento. Que estás en un punto también de reconocer cuando las personas no ponen de su parte. Hay personas que están en tu alrededor, que quieren hacer las cosas más difíciles. Y que no está bien eso. ¿Por qué? Porque entonces hacen que tu vida sea más complicada. A nivel del hogar, dice aquí que llegas a encontrar una seguridad, todo lo que tiene que ver con suministro, con cosas que se necesitan en el hogar. Yo veo que tú vas a estar ocupado trayéndolo al hogar. Aquellas personas que no tienen su casa, es muy probable que van a tener su vivienda en cualquier momento. También veo a una persona que te quiere confundir, te quiere hacer sentir que posiblemente has cometido un error, o que posiblemente algo está mal, pero dice aquí que es como un abuso mental o de confianza. Mucho cuidado con eso. Vamos a ver qué más sale. Aquí se cayeron unas cartas tratando de indicar que tienes que tener mucho cuidado con tu espalda, con tu cadera, con el área lumbar de tu columna. También, por otro lado, veo a esa persona que cambió repentinamente, que se volvió malagradecida, que se volvió dañina, que se volvió tóxica. Dice que esa persona no puede dejar de pensar en ti, que siempre empieza en ti con un coraje, con un enojo. Y que muchas veces tú tratas de entender por qué ese enojo, por qué ese coraje. Dice aquí que esa persona ya tenía como esa negatividad por dentro. También te veo celebrando. Dice que van a ver motivo de celebración en los próximos días. Dice que hay muchas personas que tú has esperado que se acuerden de ti, que piensen en ti, o que te den cierto valor que tú mereces. Dice que en la carta que hay un problema de comunicación muy grande. Se mira en la carta una unión. Dice que para los solteros viene el amor, se empiezan a enamorar. Si eres una persona que está separada también, y también se mira noticias de bebés, va a estar recibiendo noticias de babies, ya sea porque sean hijos tuyos o porque sea de otra persona, pero sale la noticia que se aproxima, que viene. Puerta abierta para ti. Te veo con mucha protección. Y también veo a esa persona que está en un lugar muy retirado tratando de comunicarse contigo, tratando de comprenderse, tratando de decirte algo importante. Dice en la carta que hay una persona que se ha encargado de alejarte de alguien que te tiene mucha estima. Mucho cuidado, Leo. Me parece que en el amor hay reconciliación o nuevas oportunidades, nuevas opciones. Qué bendición haber tenido tu compañía durante esta lectura. Te invito a que te suscribas en este momento, en este canal. Suscríbete. Abajo hay un botón donde dice suscribir. y dale me gusta a este video si te ha gustado. Si tienes un mensaje para mí, algo que me quieras comentar, me encantaría saber tu opinión. Escríbeme un comentario abajo de este video donde están los comentarios. Les mando muchas bendiciones. Que sean abiertos todos sus caminos. ¡Gracias!